Mulán, Mulán, qué dicha que te veo por aquí. Necesito que me ayudes a hacer unas cuantas cosas. ¡Claro, André! Estoy tan contenta de estar aquí en el Valle de los Sueños. ¡Me encantará ayudarte! ¡Hola, hermosuras! Estamos de regreso aquí en el Valle de los Sueños y hoy vamos a pasar 24 horas con Mulán. Así que, uh, debería cambiarme. Me voy a poner aquí una ropa que se vea más como que ando con Mulán. ¡Oh, ese! El grillito simpático de la buena suerte. ¡Ah, pero me encantan estos zapatos! ¿Y qué tal este vestidito o este que les gusta mucho a ustedes? Me gusta el del grillito de la buena suerte. Lo que no me gusta mucho es que tengo el cabello así como muy ropa. Bueno, pero no importa, hermosuras, porque vamos a estar trabajando por aquí en la casa de Mulán. Y así sirve que no se pone el cabello en la cara. Así que, bueno, habíamos quedado en uno de los directos en que íbamos a mover a Goofy de aquí. Porque me habían dado la idea de que le hiciéramos a Mulán como un campo de entrenamiento. Y pues, para tener más campo, tenemos que mover a Goofy de aquí. ¡Uy, pero me queda un poquito atravesado aquí donde cruzamos el río! ¡Ay, vamos a tener que hacer unos cuantos cambios extra! Voy a tener que quitar estos árboles. Y bueno, para compensarle a Goofy, le vamos a hacer más bonito aquí el pisito que tenía antes. Se lo vamos a hacer con bordecito. Así que, por este lado, sale Goofy ganando. ¡Uh! ¡Hola, Goofy! ¿Te gusta tu nueva tienda? ¡Oh, sí, André! ¡Está bonito! No sé, hermosuras, a mí se me hace como que no le gustó así como que muchísimo. Pero bueno, no importa. Él se acostumbra, André Lovers. Porque, bueno, llegó aquí Mulán al valle y conforme vayan llegando más aldeanos, pues ni modo. Tenemos que ir reduciendo el espacio de otros personajes para tener nosotros campo para los nuevos. Así que vamos a empezar aquí con el campo de entrenamiento para Mulán. ¡Uy! No tengo mucho de este piso, pero ojalá me alcance. Es que me gustó. Ahora que le hice ahí a Goofy con su bordecito, me gustó. ¡Ay, no, no tuve! No tuve suficiente. Pero bueno, tal vez puedo pensar en algo, se me puede ocurrir algo. Como, por ejemplo, poner equipo aquí y así parece que lo teníamos todo fríamente calculado. A ver, unas cuantas... ¡Ay, no! Se me acabaron. Tengo que ir donde Don Rico Macpato a comprarle más. No sé, hermosuras, porque también como que... No, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, vámonos a donde Don Rico Macpato. Porque de todas maneras tenemos que ir a hacer la cumplita diaria. ¡Uy! Esta cómoda no la teníamos de Lion King. ¡Ay, qué bonita ventana! Tampoco la teníamos, sí justo para Navidad. Que ya se acerca. Aunque no lo crean hermosuras, pero ya, ya se acerca la Navidad. En lo que menos nos damos cuenta, ya estamos decorando para Navidad. Ok, Don Rico Macpato, miren, necesito ordenarle unas cuantas cosillas. Necesito unas 15 de estas tiendas. ¡Uy! Esto tampoco tengo mucho. Voy a ordenar de todo lo que tengo, nada más una cosa, porque así no me va a faltar después. En caso de que quisiera ponerlo ahí donde Mulan... ¡Ay, me encanta esta estatua de Mushu! Está muy simpática. ¡Ay, estos están bonitos! Para que no le falte, como dicen. ¡Ay, hermosuras! Ya voy a tenerme que ir a sembrar, porque ya se me está gastando el dinero. Pero me gusta mantenerme en 30 millones de monedas. Y ya llevamos casi... ¡Uy! Ya le bajamos de 27. Andre Lovers, estoy contenta con estas 24 horas que vamos a pasar con Mulan, porque yo creo que de una vez nos va a servir para aumentar la amistad. Vamos por el nivel 4 apenas. Pero con todo lo que vamos a estar haciendo hoy, yo creo que sí nos va a subir al nivel 10. ¿Ok? Perfecto. Nos quedaron aquí las viviendas para los soldados. Aquí tenemos algunas armas. Voy a arreglar un poco este camino que está un poco chueco. Aunque no sé, porque ahí nos va a quitar espacio. ¡Oh! ¡Me encanta este arquito! Yo sé que no es así como de campo de entrenamiento, pero aunque sea la casa de Mulan se lo ponemos. Me encanta. Aunque no se puede centrar. ¡Uy! Pero es que se ve súper lindo, Andre Lovers. ¿Qué creen? Yo creo que sí voy a tener que hacer más de este piso. Lo bueno es que aquí tengo mi mesa de crafteo. ¡Wow! Este se ve interesante. ¿Cuál fue el que le pusimos? Yo creo que fue este. ¡Uh! Sí tengo suficiente. ¡Ah, no! Este es el que quería yo con bordecito. ¡Ok! ¡Súper! ¡Cambio de planes! Mejor se lo vamos a hacer con bordito para que quede más, no sé, como más profesional. Lo único que no me gusta mucho de estos con bordito es que también cuando se acaban tienen borde. Y no sé, me gustaría que aquí cuando se acaba ya quedara sin bordecito, porque ya pasamos entonces aquí a todo el zacate. ¡Ok! Necesitamos la carpa para el capitán. Y esta va a estar por aquí, pero no sé, porque como que está un poco atravesada. Bueno, está cerca de la de los soldados, eso es bueno. Pero no, mejor la vamos a poner un poquito más retirada, porque ¿qué tal que vaya viendo un espía ahí y se haga pasar por soldado? No, no queremos que esté demasiado cerca de la del capitán. Ok, entonces se me está ocurriendo algo. Esto sería como el terreno de Mulán. Y pues, aún así, no. Yo creo que... Es que estaba pensando a ver si ponía yo camino por aquí. Pero yo creo que no, que está bien, porque aquí tiene el camino, la bestia, tienen camino para salir de su castillo. Ok, mejor esto, más entradito. Ok, perfecto, ahora sí. Ay, no, pero ahora quedó otra vez muy cerca de la de los soldados. Ay, 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 perfecto, perfecto. A ver, para que se bañen en la mañanita, se laven la cara, se laven las manos. Uy, como que no hay campo para poner esto. Ah, necesitamos donde afilen sus espadas. Y necesitamos ponerle aquí algo de inspiración. Vamos a ponerle esta espada de inspiración ahí. Para despertarlos en la mañana. Y eso lo va a hacer el capitán. Así que la vamos a poner cerca del capitán. Aquí el gong. Cuando se despierta el capitán en la mañana, de una vez, no, no, es capaz que se tropieza. No, no, lo vamos a poner más aquí en la esquinita. Y por supuesto, tenemos que ponerle aquí, echarle unas cuantas porras a Mushu. Vamos a ponerle estatuas de Mushu por aquí, como adornando el campo de batalla. Pero bueno, me parece que aquí en este espacio es bueno porque aquí pueden hacer ejercicio los soldados. Así, corriendo con las pesas. Tienen aquí su espacio para correr. Y hasta para hacer así batallas de práctica. Ah, pero este, bueno, este va con el estilo del valle, pero no va con el estilo del campo de Mulán. Este como que va más con el estilo del campo. ¿Qué tal si ponemos varios? Un lugarcito para, como para alimentar la espiritualidad de los soldados. Vamos a poner aquí unos cuantos ídolos para que los soldados cuando necesiten así como un momentito de meditación, de, no sé, de paz espiritual, paz interna. Aquí tienen aquí sus inciensos, tienen sus lucecitas. Uh, aquí hasta unas linternas flotantes. Y para que no se tengan que sentar ahí en lo duro y frío del asfalto, les vamos a poner aquí unas, unas cuantas alfombritas. No quedan con perfecto espacio entre ellas, pero más o menos. Ok, André Lovers, quedó aquí el campo de entrenamiento del que habíamos avilado. Ok, y ya que andamos por aquí, por la tierra congelada, ¿qué les parece? Uy, está premiado. Sí, vamos aquí a hacer la comprita diaria con Christoph. Uh, qué dicha tiene lingotes de hierro. Y estas piedras que me las acabo de gastar todas haciendo pisos. Ok, bueno, ya, 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 ya terminamos de construir por ahí, así que ya me puedo cambiar. ¿Qué les parece si me pongo este? Como que me veo así como que muy vestida, muy eleganteada. Pero bueno, más o menos así anda Mulan también, así que me lo dejo. Y un peinado de Mulan, que tenemos varios, porque con ese evento que hicimos nos salieron varios peinados así de Mulan. Me gusta este, me gusta. A ver qué tal este. Bueno, y ahora sí. ¿Qué les parece si posamos aquí para una foto ya con el campo de batalla de Mulan? Ya listo. Mulan, vente a poner aquí en la foto. Quedé ahí como con los ojos medio entreabiertos, entrecerrados. A ver qué tal ahí, qué tal ahí, cómo quedamos. Uh, quedó bonita. Me gustó Mulan como meditando en su pose de meditación. Me gustó, me gustó. A ver. Me encanta. ¡Uy, qué extraño! Como que desapareció Mulan ahí por un instante. Ok, bueno, ya. Suficientes fotos, hermosuras. Vamos a empezar a subir la amistad con Mulan. Porque parece que no nos sube por decorar, no nos sube la amistad. Entonces voy a tener que tomar medidas más drásticas. Y este es el que nos sube la amistad más rápido. Ok, me gasté todo lo de las piedras de noche. Pero vale la pena porque necesitamos... Ok, pero bueno, vamos a hacer esto más divertido. Vámonos aquí a la casa de Mulan, al campo de batalla más bonito. Que se vea cuando nos sube la amistad. ¡Hola, dos Merlin! ¡Ay, disculpe! Y casi atropello al pobre Merlin ahí. Iba yo aquí, pero como trompa de loco, como quien dice. Bueno, les decía, hermosuras, que vamos a ver. Vamos a ponernos aquí en un espacio más bonito para subir la amistad con Mulan. A ver, con esto nos sube rápido. Vamos a ver. Nivel 5, nivel 5. ¡Yay! Nivel 5. ¡Una pulserita! ¡Ay, pero yo quiero este! Esa pegatina de Kriki que se vio ahí. Ok, ahora a ver, con otro paisaje. Nivel 6 de Mulan. ¡Viene, viene, viene! ¡Uh, hasta Wally va a salir, yo creo, ahí en la foto de subir de nivel! ¡No te vayas, Wally! ¡No te vayas, Wally! Quiero ver si sale, Wally. No, no, no va a salir. A ver, ¿qué nos van a dar, qué nos van a dar? ¡Uh, me encanta, me encanta ese paisaje! ¿Qué nos van a dar? ¡Ah, es una pegatina de Mulan! ¡Está bonita! Ok, aquí, en el lugar santo. ¡Ah, por ahí va Mushu! ¡Quédate, Mushu! Ah, no, es que yo creo que Mushu llegó a pagar sus ofrendas ahí al altar. Y no le hizo mucha gracia, Hermosuras. Yo vi la carilla que me hizo así, como que... ¡Anda, ¿qué estás haciendo aquí en este lugar santo? No, no le hizo gracia que estuviéramos aquí, Hermosuras. Usando esto como para un prop de fotos. Ok, tenía esperanzas que nos alcanzara para subir la amistad hasta 10, pero no, no se va a poder. Porque hice 44, ya llevo aquí 19. Me quedan, mejor dicho, 19. Y todavía no, apenas vamos por la 6, por el nivel 6. No, no se va a poder llegar hasta el 10 con los cristales, Hermosuras. Vamos a tener que usar la piedra azul, que no sube tan rápido la amistad. Pero, bueno, también la sube rápido, pero no tan rápido. ¡Va el 7! ¡Va el 7! ¡Woohoo! ¿Qué nos dieron? ¡Mil monedas! Ok, yo creo que apenas para el 8 nos va a alcanzar. ¡Ay, viene Úrsula a posar! Quiere salir en la tele, Úrsula. Bueno, Úrsula, hasta luego, hasta luego. Ok, qué bueno eso fue. ¡Goofy! ¡Hola, Goofy! ¿Te acuerdas que aquí no está tu tienda ya? ¡Ay, sí, André! ¡Ahí me voy! ¡Ay, no! Se nos acabaron los cristales, Hermosuras. Y no nos subió la amistad con Mulan al nivel 8. Bueno, podríamos ir a agarrar de los cristales azules. ¡Hola, Mirabel! De estos tengo bastantes y también nos sube la amistad. Aunque sea el nivel 8, André Lovers. De una vez que nos salga el nivel 8 con este paisaje tan bonito de los soldados. ¡Nivel 8! ¡Nivel 8! ¡Nivel 8! ¡Woohoo! ¡Nivel 8! ¡Nos ganamos una ventana! ¡Ay, y ya el que sigue es la pegatina de Criki que yo quiero! ¿Qué dicen, Hermosuras? ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Por la pegatina de Criki! ¡Ay, se me acabaron! Bueno, que hay un pastel, entonces. Otro pastel. Parece que los pasteles también avanzan un poquito más rápido que las otras cosas. ¡Postrecito, postrecito! ¿Qué tal estos cupcakes de Minnie? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Livel 9! ¡Y nos ganamos la pegatina de Criki! ¡Woohoo! ¡Oh, qué hermosuras! ¡Nivel 9! ¡Ay, con permiso, Jack! ¡Hola! Me salió así como que de sorpresa. ¡Andre Lovers! Ya a nivel 9 es bastante decente, es bastante progreso. Vamos a ver, porque ya, ¿no? Ya a mí me dio hambre, ya es hora de almorzar. Entonces voy a invitar aquí a Mulán a mi casita a que almorcemos. ¡Pásale, pásale, Mulán! ¡Toma asiento! Vamos a ver qué vamos a comer hoy. Empezamos con unas ensaladitas. Voy a hacerle una ensaladita a Mulán. Una ensaladita para mí. Y a ver, de plato fuerte. ¡Uh! A mí me encanta el mac and cheese. ¿Dónde está? Yo lo había visto el mac and cheese por aquí. ¡Ah! Pero también me gustan los nachos. Ok, voy a hacerme unos nachos. ¡Uh! ¡Deliciosos! Y le voy a hacer una pizza a Mulán. Ok, súper, súper. ¡Vente, vente, Mulán! ¡Pásate, pásate! Ok, cómete ahí tu ensaladita. Yo mis nachos. Mi ensalada. Ok. ¡Ay! ¡No nos podemos sentar! Bueno, ni modo hermosuras. No me pude sentar así con toda la calma del mundo. Pero bueno, aquí me como mis nachos, mi ensalada. Ok, Mulán. Entonces vamos a seguir trabajando. Ya que comimos ese buen almuerzo. ¡Uh! Pero ya que andamos aquí en mi casa. ¿Qué les parece si nos vamos aquí al piso de Mulán? Y le damos una manita de gato. Ya que tenemos nuevas cosas. ¡Ay no! Pero tengo que ir... ¡Ay no, hermosuras! Tengo que ir a comprar más ventanas donde Don Rico Macpato. No les digo, André Lovers. Cada vez que creo que ya tengo suficiente, algo pasa. Compré uno nuevo, me regalaron uno nuevo. Y el asunto es que ya tengo que ir otra vez a ordenar más. Una vez me voy a ordenar más de estas de Navidad. Y por cierto, hablando de decorar, también tenemos que hacer el Dream Snaps nuevo. Ok, ahora sí. Ya tenemos ventanas para decorar aquí esta pared que está un poco... Así como que muy vacía. ¡Ah! Tenemos puertas de Mulán. ¡Ay! ¡Pero solo una! ¡Ay no, no puede ser! ¡No, no puede ser, hermosuras! ¡Otra vez a un Don Rico Macpato! ¡Ay Don Rico Macpato! Disculpe, es que tengo que comprar más cosas. ¡No hay problema, André! A mí me encanta que vengas a comprarme aquí a mi tienda. ¡No! ¡Sí, sí tengo ocho! Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dejó poner? ¡Ah! Gracias, Don Rico Macpato. ¡Uy! Con permiso, Cristóf. Seguramente no lo supe hacer. ¡Ah! Porque sí lo estaba haciendo diferente que lo estoy haciendo ahora. Tengo que hacerle clic ahí. Yo le había puesto Replace. Bueno, tenemos puertas de Mulan. Tenemos ventanas de Mulan. Esta pared aún así se me hace un poco vacía. Por lo menos, por lo menos... Vamos a probar este. Ok, hermosuras. Entonces, tenemos aquí unos cuantos mueblecitos. Esto lo habíamos hecho para el Dream Snaps. Pero, ¿de qué se trata el nuevo Dream Snaps? ¡Uh! Ya empezaron las votaciones y yo no había votado todavía. ¡Oh! Están bonitos. ¡Uh! Me gustan, me gustan. Vamos a darle aquí unos cuantos votos. ¡Ay! Me encanta este como una hadita. ¡Uh! Me encanta este con corazón. Ok. ¿De qué se trata el Dream Snaps? Disfrutando del paisaje. Me gusta, me gusta ese tema. ¡Uy! Todavía no nos hemos comprado el premio del evento. ¡Ay no! Hermosuras. Nos cambiaron las cosas. Nos cambiaron. Ah, bueno. Todavía el de Lilo y Stitch está aquí. Ok. Yo creo que ese vamos a agarrar porque ese era uno de los que me habían gustado y les había dicho que si comprábamos este de Lilo y Stitch o la casa de Mulan. Pero está bonito este de Lilo y Stitch. Me gusta. O sea, trae muchas cosillas interesantes como para... ¡Uh! Me gusta esa silla. Ropa... A ver. Me la voy a probar. ¿Por qué no me la está dejando probar? ¿Qué tal si de una vez le cambiamos el skin a Stitch? Que ande ahí todo tropical. Lo vamos a poner que ande como de la playa. Ya me dieron ganas de irlo a ver. ¿Qué les parece si nos vamos a buscar a Stitch a ver cómo se ve? Stitch. ¿Por dónde andas, Stitch? ¡Uy! Anda en la playa. ¡Qué casualidad! ¡Ah! Pero ya se metió, se metió a la pradera pacífica. ¡Stitch! ¿Dónde andas? ¡Hola, Soli! ¡Uy! También con Soli tenemos que subir la amistad. ¡Hola, Stitch! ¡Me encanta con su nueva skin! ¡Uy! Se muere de risa él también. Que se ve muy chistocito. Con su ropa ahí de hawaiano. Sus anteojos negros. Muy cool el... ¡Hola, Olaf! Nos tienen que dar una nueva skin para Olaf porque yo creo que no tenemos ninguna. Bueno, ya me voy a cambiar porque ya como que se está haciendo ya de tarde. Este todavía... Bueno, sí me lo había puesto antes cuando estábamos desbloqueando a Mulan. ¡Uy! No he pescado hoy. Voy a aprovechar que ando aquí en el... En la tierra de... ¿Cómo se llama esta? El Glade of Trust. ¡Uy! Pero no tienen langosta. Yo ando buscando langosta. No veo que andan los cocodrilos hoy por aquí. ¡Oh, sí! Aquí anda Vinagrin. ¡Uy! ¡Scarlet! ¡Yay! ¡Uy! ¿Por qué tan obediente Scarlet? Ni siquiera me hizo jugar Green Light, Red Light. ¡Tenía hambre! Seguro dice... No, André. Aquí mismo dame de comer. ¿Por dónde anda Vinagrin? ¡Ah! Te encontré. Juguetón Vinagrin. Pero bueno, aquí te traigo tu pescado. Te voy a dar un atún para que quede satisfecho. A ver qué me dio. ¿Qué me dio Vinagrin? ¡Ah! Semillas. Me gustó más el regalito que me dio Scarlet. ¡Uy! Con Mucho también tenemos que... Subir la amistad. ¡Ay! ¡Guau! André Lovers. ¡Qué atrasados estamos! ¿Qué les parece si nos llevamos más de estos para subir la amistad con Mushu? A ver qué regalitos nos tiene Mushu. ¡Uy! ¡Ya se está metiendo el sol! ¡No encuentro a Mushu! ¡Mushu! ¡Mira, a ver! ¿No has visto a Mushu? ¡Ay no, André! ¡Ay! ¿Qué se haría? Yo lo vi. Yo lo vi cuando estaba subiendo la amistad de Mulan, pero ya no lo he visto. Y aquí por el mapa tampoco lo veo. ¡Mushu! ¡Ah, aquí está Mushu! ¡No te vayas Mushu! ¡Tenemos que hablar! Mira, te traigo aquí unos cuantos regalitos. ¿Qué se me hicieron? ¡Uh! Lo bueno es que los primeros niveles son rapidísimos de subir. Ahí está Mushu nivel 2. Lo vamos a poder... Lo vamos a poner que nos ayude a minar. ¡Uh! Ya hasta tiene misión para nosotros. No pierde tiempo este Mushu. ¿Qué pasó Mushu? A ver, ¿qué necesitas? André, resulta que tengo una gran preocupación. ¿Qué pasa si se me olvida todo otra vez? Ay, sí, tienes razón Mushu. ¿Qué te parece si pongo como una pizarra para que te acuerdes de las cosas? No, pero se me ocurrió una idea mejor, André. ¿Qué tal si hacemos una gran estatua de un dragón? Es uno de los guardianes de la familia Fa. Claro que sí podemos trabajar en eso. Pero bueno, primero necesitamos subir aquí la amistad. ¡Yay! ¡Nivel 3! ¿Qué nos ganamos? ¿Qué nos ganamos? Un papel tapiz. ¡Sí, súper! A ver, viene, viene. Nivel 4, nivel 4. ¡Woohoo! ¡Moneditas! ¡Nivel 5! ¡Nivel 5! ¡Pantalones de cuero! ¡Uh! Como skinny jeans. No, pero son skinny como pantalones de cuero. A ver, a ver, a ver, nivel 6. ¡Woohoo! Me gusta como brinca. Bueno, ahí más o menos adelantamos al nivel 6 para que nos pase al nivel 7. Pero no pudimos, no pudimos, no se nos dio. André, ¿qué te parece si te invito a cenar a mi casa? ¡Uh! ¡Claro, claro! ¡Vamos! ¡Uh! El tecito ya está listo aquí en la casa de Mulán. A ver, una ensaladita. Y una pizza. Ok. ¡Listo! Gracias, Mulán. ¡Uy, Andrew Lovers! Ahora sí, ya se oscureció. Así que, Mulán, ¿qué te parece si nos vamos a dormir 20, 20 para mi casa? Porque son 24 horas con Mulán. Así que tiene que venirse a dormir aquí a mi casa, Mulán. Lo bueno es que aquí ya le hicimos su cuarto. ¡Uh! Pero no tiene cama. A ver, esta, esta le vamos a poner. Ah, bueno. Y ya que estamos 24 horas con Mulán, me voy a poner una para mí también. Porque me quedo, me quedo aquí en el cuarto de Mulán también. Para que sean las 24 horas exactitas con Mulán. ¡Ay, André! Pero conmigo no te hiciste un vestido. ¡Oh, sí! Tienes razón, Mulán, hermosuras. No me hice el vestido costumizado. Como que no hay muchas cosas que me puedo hacer. A ver, pero vamos a tratar. ¡Uh! También me puedo hacer algo y combinarlo con... Con esta, esta falda que tengo aquí. A ver, ¿qué tal si usamos la pegatina que nos dio más temprano Mulán? Le va, le va, le va, le va a la... Le va con la... Con uno de los colores de la falda. ¡Oh, sí, sí! Aquí la pegatina de Criki. Me encanta. Y bueno, como que no hay mucho que ponerle. Al menos que también me hagan... Voy a hacer una falda también. Para tener más campo, para ponerle más cosas. ¡Ah, no! No tienen faldas. ¡Uy! ¡Qué mal, hermosuras! Eso, la blusita o un vestido. No, pero me gustó la blusita. Así que me dejo la blusita. Yo creo que ya está amaneciendo. Así que rápidamente vamos a comer aquí un desayuno con estos huevitos. Y... A ver, a ver, a ver... ¡Kikiriki! ¡Ya amaneció! Y es hora de irnos a entrenar a el campo de entrenamiento de Mulán. Bueno, hermosuras. Pues en lo que yo me quedo aquí despertando a los otros soldados y yéndonos nosotros aquí a entrenar aquí al campo de Mulán. Ustedes dejen su like, ustedes dejen su comentario, suscríbanse y nos vemos en la próxima.